Tengo un sobrino de 6 años Hoy mi hermana me mandó una imagen De algo que él armó Era como un panel Con agujeritos Con puros cuadritos hizo una figura Esta figura Pero lo interesante es que De pronto llegó mi hermana y vio que él ya lo tenía listo Por cierto Un saludo para Álvaro Álvaro te mando un abrazo, te quedó muy padre Pues ya un poco sorprendida Nunca había armado algo parecido a eso Aunque es muy inteligente Ella le preguntó, oye, ¿y cómo le hiciste? Y su respuesta fue muy interesante Porque él dijo, ay mamá pues Seguí las instrucciones Y cuando escuché Su respuesta Después de darme risa me llevó a pensar Qué respuesta tan sabia De un niño tan pequeño Y la realidad es Que es algo que tú y yo necesitamos Constantemente recordar La manera de llegar a cumplir las cosas Las cosas que soñamos en nuestra vida Tiene que ver con seguir Las instrucciones Desgraciadamente Vivimos en una época Donde ya las cosas Ni siquiera traen instructivo Lo que ni siquiera los lee la gente Ya todo el mundo quiere nada más Averiguar Moverle, picarle Tratar de armar Y a todos nos ha pasado De armar algo y que te sobran piezas Pero aquí lo más importante es que Para la vida misma Dios, nuestro creador Nos dejó un manual de instrucciones Instrucciones Un instructivo Que se llama La Biblia Y que desgraciadamente La gran mayoría de las personas No se han tomado el tiempo Siquiera De ver Qué es lo que Dios Tiene que decir Y la Biblia está llena De instrucciones directas De parte de Dios De ejemplos De hombres y mujeres Ejemplos a seguir Y ejemplos a evitar Pero si tú y yo Ni siquiera nos asomamos A ver esas instrucciones Pues vamos a estar muy lejos De aprender Y de conducir nuestra vida De la manera Que aquel que nos creó Lo diseñó Si tú quieres llenarte De sabiduría ¿Por qué no? Buscas esa Biblia Que tienes guardada En tu casa Ábrela Comienza a buscar Lo que Dios Tiene que decir Un buen libro Para comenzar Es el libro De los proverbios Dentro de la Biblia Está como a la mitad De la Biblia Hay mucha sabiduría Para aplicar Y para aprovechar Ese maravilloso libro De instrucciones De la vida Esto es un momento Para el alma Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!